Me han puesto ustedes el listón muy alto, no sé este examen si seremos capaces de aprobarlo. Bueno, va a ser difícil. Muchas gracias equipo directivo del colegio, Sonia, José Manuel, queridos amigos, compañeros, profesores del colegio y fundamentalmente vosotros alumnos que al final sois los que me vais a tener que poner la nota. Espero que tengáis un poco de consideración conmigo porque aquí ha dicho ya muchas cosas, que en fin, no sé si yo sabré continuar con ello. Perdona que lo interrumpa, tiene usted mucha suerte porque son los mejores alumnos que un profesor puede soñar. Entonces de ahí ya me voy a tranquilizar. Lo de ellos, espero que ellos lo estén de mí. En fin, bueno, en fin, con vuestro permiso. Como ya se ha dicho, mi nombre es Juan José Aliste y el 10 de noviembre de 1995 pasé a formar parte de ese gran número de víctimas del terrorismo. Como ya también ha dicho, soy del oeste de la provincia de Zamora, de Rivas de Aliste. En un momento determinado, pues como la mayoría de los que se vivían en los pueblos, pasamos, mis padres fueron a la ciudad. Pasan los años en el instituto, pues en el Claudio Moyano. Bueno, llega un momento en que tienes que prever qué vas a hacer. En aquellos momentos se había creado la Academia General Básica de Suboficiales. La academia donde a partir de entonces se iban a formar los suboficiales. Pues bueno, tuve la oportunidad de presentarme y aprobé en la segunda promoción. Con lo cual, bueno, tres años de academia, internos. Tres años en aquella época eran internos. En el 78 salgo de Sargento y mi primer destino es Castellón. La ciudad de Castellón de La Plana, donde había un regimiento, Estetuan XIV. Y allí paso los primeros años de mi vida militar, con el empleo de Sargento. Me caso y allí nacen mis dos hijos mayores, Raúl y Leticia. Y en un momento determinado, la vida militar, pues tienes opción de ir a una nueva academia para extender a oficial. Otro examen de ingreso. Otros dos años de academia. Paso por Madrid, paso por Toledo y salgo de teniente en el año 86. Mi primer destino a Orense, el Zamora 8. Como veis, de Castellón a Orense hay una cierta distancia. Lo bueno es que como éramos de Zamora, nos quedaba más o menos centrado. Entonces, bueno, ese destino fue por las cercanías a la ciudad de Zamora, cosa que siempre, yo creo que todo el mundo tendemos a ir a nuestros orígenes. Entonces, en Orense las vicisitudes hacen que desaparezca la unidad, el regimiento y pueda pedir destino. Y como nos sale una vacante en Salamanca, pienso que no me la van a dar y digo, bueno, la voy a pedir. Con tan buena suerte que me la dieron. Salamanca al lado de Zamora, con lo cual ya estábamos cerca de casa. Mis padres y mis suegros y mi suegra vivían en aquella época, estaban en Zamora. Con lo cual, pues bueno, las cercanías a la casa. Y salgo destinado al grupo logístico de la brigada de caballería Jarama. Repito, en mayo del 87 me presenté en Salamanca. Una ciudad universitaria, una ciudad muy agradable, lo suficientemente grande para tener todos los servicios y lo suficientemente pequeñas para prácticamente al final tener una vida que conoces a mucha gente. Y ahí comenzamos nuestra andadura en Salamanca. A finales de la década de los 80, el terrorismo en España era un día sí y un día también. Pero realmente, a los que no nos afectaba directamente, veíamos el terrorismo como algo que veíamos en los telediarios. No había la información que hay ahora, que en cualquier momento estás al tanto de todo. En aquella época, los telediarios eran fundamentales, puesto que te salían todas las noticias. Pero lo veías como una cosa ajena a ti. El terrorismo no lo veías como algo muy cercano. Aunque se te revolvía el estómago cuando veías los fallecidos, los muertos. Pero tengo que reconocer que lo veíamos como algo lejano. Seguimos en esas vicisitudes de la vida militar. Y en el año... Bueno, perdón. Salamanca, aunque no había tenido directamente ningún atentado terrorista, sí es cierto que había mucha gente que lo había padecido. Todo el oeste peninsular, por motivos de trabajo, pues una de las salidas era guardia civil, policía, ejército. Entonces, hay mucha gente del oeste de Salamanca, del oeste de Zamora, funcionarios de este tipo. Entonces, estos habían sufrido el atentado en el País Vasco, en Navarra, fuera de la ciudad de Salamanca o fuera de la provincia de Salamanca. Cuando sufrían el atentado en esos sitios, realmente era tremendo, porque si había fallecidos, sacaban a los féretros prácticamente de noche, en unas situaciones tremendas donde prácticamente incluso el gobierno intentaba no darle publicidad a los atentados, que salieran cuanto antes de allí. Y los heridos, aunque eran atendidos en los hospitales y de la mejor manera posible, eso no cabe duda, pero en cuanto podían se iban a su lugar de origen. Y es cierto que Salamanca ya tenía un número muy elevado de viudas, de huérfanos y de heridos con motivo de atentado terrorista. Pero no los veíamos, no tenían esa cara, no los veíamos continuamente, no había actos donde los pudiéramos ver. Entonces, manteníamos un poco, pues casi en la ignorancia de lo que era el terrorismo. Llega un momento en que también Salamanca sufre un atentado terrorista en la figura del coronel heredero. Por desgracia, fallece. En unos primeros momentos, pues todos nos afecta mucho, más cuando habías estado con él unas horas antes, pero pasa el tiempo y la vida tiene que continuar y seguimos, seguimos, pues destinados en la unidad. Nace mi hija Raquel en el año 93 en Salamanca, con lo cual ya tengo un motivo más para depender un poco de esa ciudad. Nace una charrita. Y en aquella época, mi horario de entrada al cuartel coincidía con el horario de los críos, con el horario del colegio de los muchachos, de los dos mayores. Los llevábamos al colegio San Agustín, un centro similar por sus características a este, en la carretera de Valladolid, un centro enorme, guapo, y allí han ido, comenzaron a ir los muchachos y en el año 95 Raúl termina lo que era el colegio y se va al instituto, al Francisco Salinas, de las inmediaciones de allí. Pero quedó mi hija Leticia en aquel momento de 12 años, que seguía yendo al colegio. Y como coincidía el horario, yo la llevaba, el coche aprovechábamos, la subía a ella, a un compañero, a un vecino del mismo bloque, y a dos niñas más que recogíamos en el itinerario. Una de ellas siempre llegaba tarde. Siempre llegábamos con el tiempo muy justo de... Mejor dicho, que llegaba con el tiempo justo era yo. A ellas les dejaba unos minutos antes, con lo cual yo siempre llegaba. Bueno, no había muchos problemas. Pero el día anterior al día 10 de noviembre le habían echado la bronca que como no estuviera la hora la dejaban en tierra. Entonces, bueno, el día 10 de noviembre yo hago el mismo recorrido, bajamos con mi hija, con el compañero, recogemos a las dos crías que estaban en su punto, con lo cual yo iba con unos minutos de adelanto del horario previsto. Parece tremendo unos minutos lo que hacen, pero te pueden cambiar la vida de una manera muy drástica. El colegio en aquellos momentos no estaba urbanizada la zona, había que hacer un recorrido, un itinerario largo, había un camino de baches entre medias, que era por el que yo cruzaba, con lo cual, pero bueno, llego al colegio de los niños, los dejo, se bajan, ellos van a clase, yo continúo para adelante, la carretera de Valladolid, en dirección a la Plaza Toros, y en el instante que hago el giro a la izquierda para cambiar de dirección e iniciar el ascenso al cuartel, bueno, subir una calle al cuartel, bueno, una explosión, yo en aquel momento, bueno, hay un boom tremendo, el coche, como estaba ya iniciando el giro, se sube en la acera, había unos coches aparcados en una calle lateral, yo intento controlarlo para que no chocar con los coches, para no producir ningún roce, en teoría lo consigo, yo continúo con el coche, el coche al final se da la vuelta, se queda mirando en la dirección que traía, y yo, pues digo, bueno, aquí ha pasado algo, y yo sé que hay algo, pero los primeros pensamientos son para que, a mí me había reventado el motor del coche, porque el día anterior lo había sacado del taller, era la revisión normal, y el día anterior lo había sacado del cuartel, y digo, esto ha sido que me han dejado mal el motor, y esto me lo han liado, entonces, ese fue mi primer pensamiento, yo sabía que tenía algo, pero la mente es muy sabia, el cerebro, es enorme la capacidad que debe de tener, porque yo viendo, yo no vi lo que, lo que en aquel momento había, yo me coloqué, la imagen que tengo es de colocarme las piernas en una postura natural, y el pensamiento es que me había, que me habían estropeado los zapatos, eso es algo que, tenía los zapatos descascarrillados, y digo, pues, me han fastidiado los zapatos, y me quedo pensando, en las cosas que iba a hacer en ese momento, bueno, pero, en aquel momento que el coche se para, pasa una persona corriendo lateral, sin acercarse, y yo le digo, por favor, puede avisar a una ambulancia, y dice, no te preocupes, que ya está avisada, ya viene para acá, bueno, yo es cuando hago otras cosas, que me coloco, y digo, bueno, llevaba el dinero para pagar el seguro del coche, en aquel momento, en aquella época era muy normal pagar, las cosas en mano, entonces, llevaba, en aquella época, 41.000 pesetas, era un dinerillo, y, pienso, algo tengo, tengo, estaré de baja algún tiempo, digo, dar el parte de baja, el parte de baja en la vida militar, simplemente como en la vida civil, tener un control de cómo estás, nada más, y, de esa manera, yo, acabo, mi conciencia acaba en ese momento, de esa manera, y yo, me despierto, en un momento determinado, en el hospital, en el cual, bueno, el tiempo que ha pasado en ese momento, no lo sé, yo me despierto, y ahí vamos a hacer un inciso, bueno, o mejor, en ese intermedio, de, de que ha pasado el atentado, y el despertar en el hospital, han pasado 5 o 6 días, y aquí, normalmente no lo he hecho, pero hay que hacer una referencia, a qué ha pasado en esos 5 o 6 días, que me he enterado después, ya lo está, como podéis comprender, entre que yo dejo a mis hijos, y la explosión, han pasado 20 segundos, no ha pasado más, mi hija Leticia, y sus amigos, están todavía, subiendo las escaleras, del colegio, y en ese momento, oye la explosión, y dice, mi padre, y los quedan con ella, y dice, bueno, mujer, no, no, imaginaros, ella con el alma envilo ya, van a clase, y en un momento determinado, de un tiempo prudencial, el director, jefe de estudio, o jefe de estudio del colegio, se acerca allí, Leticia, puede salir, la verdad que es una situación, que no se la, no se la riendo a nadie, de lo que pudo sufrir, de cómo estaba, la niña, de vuestra edad, de muchos de vosotros, 12 años para 13, y pensando en lo que había pasado, y cuando la van, y la llaman, algo similar, le pasó a mi hijo, que estaba en el instituto, un poco más tarde, unas, lo van a buscar, cuando, bueno, y, mi mujer, en aquel momento, lo primero que solía hacer, cuando se levantaba, era poner la radio, entonces, a esas horas, las noticias están en marcha, tal, ese día, por circunstancias, extrañas, no había puesto la radio, con lo cual, no estaba enterada de nada, hasta que llega la policía, al portal, la llaman, le dicen que tenía un accidente, pero, ¿cómo está? La policía no le quería decir nada, en total, la niña, de dos años, en casa, avisa, a una vecina, le dice, Mara, te puedes quedar con los niños, que Juanjo ha tenido un accidente, y me tengo que ir, ellos sí sabían lo que había pasado, porque lo estaban oyendo, por las, por las noticias, el marido acompaña, a Chelo, en el coche de la policía, Chelo diciéndole, que, bueno, que no le querían decir nada, pues, Chelo en lo peor, Juanjo ha muerto, y Dani, que sabía lo que pasaba, decía, bueno mujer, las situaciones que se pueden crear, en esos momentos, incluso los más amigos, no se atreven a decir, la verdad, o lo difícil que es decir la verdad, a veces, en esas situaciones, total, llegan al hospital, al principio estoy muerto, después, estoy vivo, todos esos primeros momentos, bueno, tremendos que suceden, en un caso como estos, con mis padres, pasa algo por el estilo, a las ocho y media de la mañana, a nueve de la mañana, llamando a casa, Chelo ya, no está, ellos oyendo por la radio, que ha fallecido, que ha habido un atentado, que ha fallecido, bueno, tremendo, hasta que, en un momento determinado de la mañana, Chelo los llama, para decirle, oye, que Juanjo ha tenido, pero, bueno, ellos pensando que estaba muerto, Chelo que, le dice que todavía, estoy como estoy, y, bueno, eso es otra, eso son otras víctimas, quizás se sea en esos momentos, más víctima del terrorismo, que, el que está en ese momento, en la, que lo están operando, intentando salvarle la vida, y luego está, pues, cuatro o cinco días en la UCI, sin, la suerte es de, sin tener conciencia de nada, porque, bueno, en fin, mientras tanto, al lleno del hospital, pues, la suerte que yo tuve, es que, el atentado había sido en un, más o menos en el extra radio, los bomberos estaban en las inmediaciones, habían creado, hacía, unas pocos días, una semana, o algo así, unos jóvenes, unos médicos, y unos ATS, habían creado un SAMUR, unas ambulancias medicalizadas, como estaban en contacto con los, con la policía, rápidamente acuden allí, bueno, todo eso de, la rapidez, con que me atendieron, que me metieron a la ambulancia, según me dijeron después, con tres paradas cardíacas, en el, en el itinerario del hospital, pero es normal, si, como tenía, las piernas, nadie se podía imaginar, la pérdida de sangre que tenía que haber, con lo cual, pues, eso era, eso era muy normal, a suerte que, estaban los equipos preparados, cuando llegaron al hospital, y, bueno, de cómo quedé, pues, bueno, amputación de, ambos miembros inferiores, heridas, cara, manos, tímpanos, rotos, pero bueno, eso, eso era secundaria, para las circunstancias, entonces, me despierto en el hospital, y, bueno, yo no me doy cuenta de, en qué situación estoy, entonces, yo le digo, mi mujer hace un comentario, referente a que, me puedo ir con un amigo, a criar canarios, porque yo, en aquella época, era criador de canarios, era canaricultor, y, bueno, tenía esa afición, y me dice, bueno, pues, te puedes ir con, con Damián, que era un primo, que estaba en unas condiciones, bastante fastidadas, dice, a criar canarios, y yo le digo, digo, pero, ¿tú de qué dices? Si, en cuanto me dé de alta, me voy al cuartel, y en eso, se queda un poco, cortada, y dice, pero, Juanjo, no te hemos dicho, que te han amputado las piernas, y, entonces, yo, hago así, me toco los muñones, y digo, y esa fue mi, mi reacción en ese momento, cuando me entero, de que me han amputado las piernas, bueno, no sé si es una reacción normal, pero quizá con él, bueno, para mí era una, fue en ese momento una reacción normal, pero yo no me quedo, en unos momentos, si en un momento determinado se va, se queda mi madre, y le digo, a ver, mamá, esto, a mí no me cuadra aquí, algo, digo, un reventón del motor, a mí no me ha podido producir, esto, y ella, no me dice nada, dije, bueno, que te lo explique Chelo, la verdad es que, es un poco, un poco extraño todo esto, pero, bueno, ya sale, mi madre, la mujer, no quería, no quería decirme nada, entonces ya llega Chelo, y dice, bueno, es que, ha sido una tentación, y digo yo, ah, bueno, entonces ahí, me encajaron un poco más las, las piezas, en un primer momento, según me contaron después, pues bueno, el cuerpo tenía que reaccionar, porque estaba muy, no sabían, la verdad que no sabían, cómo iban a reaccionar todos los órganos internos de, en esa evolución, en esa evolución posoperatoria, pero bueno, al final salgo de, de la UCI, paso a planta, y, bueno, cosa extraña para mí, empiezo a recibir visitas de, de todo el mundo, allí se presentan, allí se presentan ministros del gobierno central, se presentan autoridades civiles, ya no digo militares, puesto que yo estaba en el cuartel general, de la brigada de caballería Jarama, y los compañeros fueron, bueno, el apoyo que tuvimos fue apoteósico, desde el general hasta el último, pero, para mí, en aquellos momentos, fue algo extraño, la cantidad de gente, que, que en teoría, iba a verme, quizá, tenga una explicación, todo esto, en el año, en aquellas fechas había, hacía una temporada, que no había habido atentados, de pasar de unos atentados, prácticamente cada semana, pues llevábamos unos meses, sin haber, habido ningún atentado, entonces, el mío, en Salamanca, en tres meses, el 3 de marzo, iba a haber, unas elecciones generales, entonces, en esos momentos, yo creo que por Salamanca pasaron, excepto el presidente del gobierno, pero de ahí para abajo, prácticamente todos, incluido, autoridades del País Vasco, como fuera aquel momento, Atucha, y varias más por ahí, que acudieron allí, a visitarme, ¿sabes? yo eso, pues no me lo imaginaba, o no lo esperaba, yo en el hospital, sí es cierto, que cuando la gente entraba a verme, yo por propia experiencia, cuando antes, este familiar que os había dicho, estaba ingresado, yo iba a verlo, y me encontraba yo incómodo, a ver, y me daba miedo, el entrar en la habitación a verlo, entonces, yo quizá, por esa situación, que yo había, que yo había tenido personalmente, cuando la gente entraba a verme a la habitación, los compañeros sobre todo, entraban de una manera, casi, casi, pisando con puntillas, y sí es cierto, que era yo el que los animaba, y el que quitaba hierro a la cosa, para poder, para poder charlar con ellos, entonces, bueno, pues estuvimos en el hospital durante este tiempo, las visitas fueron apoteósicas, incluso, había tal cantidad de visitas, que incluso la jefa de enfermería, prohibió que me visitaran, y cerró el, cerró el kiosco, desde una hora prudencial, de las dos, de las tres de la tarde, hasta las cinco de la tarde, no dejaba entrar a, a nadie, que no fuera, que no fuera familiar directo, y bueno, y esa forma, ahí estuve en el hospital, durante, un mes, y un mes y algo, pero claro, mientras tanto, en, en la calle, o mejor dicho, en paralelo, yo vivía en un cuarto sin ascensor, un cuarto sin ascensor, imaginaros simplemente, lo que supone, subir ahora mismo, con la silla, un simple bordillo, cómo iba a acceder yo a la, a la vivienda, también, eso hay que agradecérselo todo, a la institución militar, en un momento, había una serie de viviendas vacías, vieron la que, más se iba a adaptar, a nuestras, a nuestras condiciones, y, nos arreglaron una vivienda, en un tiempo, bastante prudencial, y el portal, pues tardaron un poco más, pero, se arregló el portal, de acceso a la vivienda, y al final, dejaros, fue un portal, que, hubo de copia, de otros muchos portales, iban a, han pasado a verlo, de cómo quedó el, el portal, porque, en aquel momento, en aquel momento, la adaptación era, era prácticamente nula, tú tenías un problema, en una vivienda, y, te las apañabas tú mismo, pero, ahí nadie hacía nada para, era muy complicado, si ibas en silla de ruedas, en fin, yo había oído, o mejor dicho, cuando me fueron a ver, víctimas del terrorismo, que ya, que me fueron a ver también, pues en los comentarios, se oía, de que, ellos habían tardado mucho, en recibir cualquier tipo de ayuda, que en un primer momento, si habían tenido ayuda, que, luego, se había olvidado, que en hacer la documentación, el papeleo, que sucede, con posterioridad a esto, que tardaban, mucho tiempo, entonces, yo, creo que en ese caso, he sido, la excepción, que confirma la regla, en todo esto, yo tuve, todo el apoyo, tanto, institucional, tanto, a nivel militar, de compañeros, y institución militar, como, a nivel civil, incluso, de la, de la gente normal, yo, en ese caso, siempre lo he dicho, y te estoy agradecido, de que fui la excepción, que confirma la regla, en lo que solía suceder, en esos, en esos casos, a continuación, que vamos a hacer, ya un poquito más, viene la rehabilitación, rehabilitación, os podéis imaginar, en las condiciones, en que yo estaba, eran un, eso ha sido, una rehabilitación, bueno, muy sui generis, me preparan unas prótesis, pruebo las prótesis, tremendo, el, bueno, sacrificio, yo cada vez que pensaba, en ponérmelas, se me venían, unos sudores a la cara, tremendos, estoy con las prótesis, una temporada, practicando, físicamente, bueno, yo no estaba, más o menos, físicamente, la preparación, pues no fue muy grande, no era necesaria, pero, queda una rehabilitación, psíquica, que es, que es importante, como os decía, al mes o así, salimos del hospital, voy en una silla eléctrica, y en los primeros días, al salir de casa, te encuentras, que vas por la calle, y, no te conoces, te vas viendo reflejado, en los, en los escaparates, o en los espejos, y, no eres tú, es, es algo, es algo extraño, hoy lo veo yo, hoy también es algo, es muy normal, lo tienes asumido, los niños pequeños, cuando te ven, se te quedan mirando, y se quedan mirando, de una manera, como dicen, uy, aquí hay algo, algo, algo extraño, aquí hay, yo les sonrío, porque, les sonrío a los críos, les digo algo, pero a mí me pasaba, a mí mismo me pasaba, algo por el estilo, te veías, y no te reconocías, era algo extraño, que tenías, que, que tenías dentro de ti, y para eso, yo creo que ha pasado el tiempo, lo has ido aceptando, pero, pero, todavía llega momentos, en que, en que es, es muy, es muy difícil, y tienes que hacer, algo para aceptarlo, tienes que, a lo mejor, forzar un poco, la, la mente, para, para aceptarlo, las secuelas, que te quedan, bueno, están a la vista, la amputación, heridas, que luego curan, como oídos y tal, pero, pero, en fin, la fundamental, la amputación, y pasamos, pasamos, de ser una persona, pues, de lo más normal del mundo, como puede ser cualquiera, desde aquí, que los fines de semana, se van de campo, que los fines de semana, se van a pescar, que hacen, una vida normal, con, con sus hijos, en aquella época, pues pasamos, a ir en silla de ruedas, y lo que antes era un, algo que no te fijabas, un simple bordillo, que no le dabas, la mayor importancia, se convirtió, en una barrera arquitectónica, prácticamente, infranqueable, cuando vas en silla de ruedas, estamos hablando, de hace 23 años, en que, las ciudades, todavía no estaban, muy adaptadas, hoy, por suerte, todo eso ha dado, un vuelco terrible, tremendo, prácticamente, las ciudades, están adaptadas, y muchos, edificios y organismos, también, pero todavía quedan, muchas, muchas, entonces, bueno, ha ido que adaptándose, a lo que había, lógicamente, en la situación, que yo quedé, causo baja en el ejército, para causar baja en el ejército, por cualquier situación, lleva un proceso, yo, en el mío, la verdad, que se acortó, en lo máximo, era el de arriba, el que le pedía, la documentación, el de abajo, para aligerar, los trámites, del proceso, entonces, en muy poco tiempo, yo causo, salgo, causo baja en el ejército, y paso, lógicamente, a jubilado, y desde entonces, desde, desde aquella época, pues bueno, he sido, un jubilado, con unas, con una edad, relativamente, joven, pero bueno, las circunstancias, han obligado a ello, el atentado, no se acaba, con todo ese proceso, con todo ese proceso, cuando has tenido un atentado, no acabas, no se acaba nunca, tienes, ese atentado, lo llevas contigo, continuamente, simplemente, por las secuelas, que tú padeces, entonces, cuando, hay gente, que habla, que dice, que ya ha pasado tiempo, pero nada, no, simplemente, te miras, y el atentado, está otra vez ahí, entonces, tenemos que conseguir, que eso, no nos afecte, de una manera directa, de, para toda la vida, cada vez, que nos miramos, tenemos que hacer, que eso sea, una mirada superficial, para conseguir, vivir con ello, admitir, lo que hemos tenido, admitir, lo que, lo que tengo, y seguir viviendo, y seguir viviendo con ello, cuando, vamos a ver, cómo yo he conseguido, quizás, superarlo, de una manera, bueno, que quizás se vea, vamos a decir, bien, yo siempre he pensado, en dos cosas, que en el coche, iba yo solo, si a mí, me llega a pasar, que el atentado surge, cuando llevaba, los cuatro niños, en el coche, yo creo, que jamás, hubiera sido capaz, de salir, de ese bache, simplemente pensando, que había dejado, a los críos, que los críos, no le había pasado nada, eso ha sido, una de las cosas, fundamentales, que ha hecho, que yo haya podido, superarlo, vamos a decir, entre, entre comillas, cuando me dicen, que el atentado, lo sufrí yo, en el atentado, yo estoy convencido, de que iban a hacer, el mayor daño posible, y el mayor daño posible, era, como mínimo, que la explosión sucediera, con los cuatro, con todos los que íbamos, no ya, que cuando llegaran el colegio, hiciera explosión, el coche, que se hubiera sido ya, muy terrible, porque en las puertas del colegio, en la hora de entradas, había muchos niños, mucha gente, pero yo estoy convencido, de que ellos, intentaban, que afectara, a todos, a los niños, y repito, que gracias a que, vamos a, a pensar, en alguien, que vela por ti, alguien, que está ahí, la suerte, llámalo, como quieras, yo había dejado, a los niños, y no, y no pasó, nada más, y lo sufrí yo, solo, con lo cual, cuando uno lo sufre, tiene unas opciones más altas, de poderlo superar, de una manera, no quiero decir con esto, que en un momento determinado, no necesitemos ayuda, y que, y que tengamos que echar mano, de los psicólogos, del ministerio, y de, y de otros, hoy, por suerte, el ministerio del interior, está ya preparado, para que, cuando suceden casos, casos, de esta naturaleza, ya tienen unos buenos equipos, para actuar rápidamente, y poder apoyar, a los familiares, a las víctimas, o a la víctima directa, más que a la víctima directa, que en unos momentos, estará, en otras situaciones, a los familiares, de las víctimas, ¿no? En aquellos momentos, quizá no era, el mejor momento. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué os he contado, todo este rollo? Bueno, como se decía antes, hoy en día, una parte de la sociedad, de la banda terrorista, o mejor dicho, de la banda terrorista, intentan, que esto, no se sepa, que ellos, pretenden que ellos, son los buenos de la película, que ellos, eran, unos gudares guapos, que luchaban por su libertad, y luchaban por, por escalería, eso no era cierto, ellos eran, una simple banda de asesinos, que atentaban indiscriminadamente, contra cualquiera, no solo con las fuerzas, y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso, yo me tengo, yo me tengo casi que poner, en la parte de la sociedad, porque los militares, no teníamos, nada que hacer, en aquel momento, sino que éramos, una parte más, de toda la sociedad, atacaban indiscriminadamente, a toda la sociedad, incluidos, nosotros, a los niños, ya como decía, hay un número elevado, de niños pequeños, fallecidos, pues por eso, para que no se olvide todo eso, eso es para lo que, estamos en este momento así, porque creo que cuando, una sociedad, olvida su pasado, tiene el, ocorre el riesgo, de volver a repetir, y a volver a caer, en los mismos problemas, pasados, con lo cual, espero que esto, simplemente, que sepáis, lo que hubo, que hubo, unos terroristas, que mataban indiscriminadamente, y que, uno, estuvimos la mala suerte, de estar en el lugar, y en el momento, más inoportuno, y, y podemos ofrecer, nuestro pequeño granito de arena, para que no se olvide, y, espero que, no haberme enrollado mucho, muchas gracias, por atenderme de esta manera, y, y bueno, gracias a todos.